... Bienvenidos a este avance informativo a las 4 y 12 nos trasladamos de inmediato a la Plaza Bicentenaria en el Palacio de Miraflores. Luis Araujo nos tiene información. Estamos esperando a nuestro presidente Nicolás Maduro, que ya viene por ahí cerca. Lo vamos a esperar con fuerza, con alegría, con amor. El amor de la patria viva, de la patria buena. El amor de las hijas y de los hijos de Venezuela. Nosotras, hermanos, tenemos patria, tenemos vida, tenemos futuro, tenemos esperanza. Y vamos a tener paz, porque Venezuela no se rinde. Venezuela avanza. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Venezuela! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a hacer puente. Como en estos instantes acaba de ser acto de presencia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la patria viva Venezuela! ¡Que viva la patria! 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 ¡Que ¡Eh, eh, eh! ¡Venezuela! 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 Presidente, la constituyente está andando y su gobierno gobernando para el pueblo. Hoy llegamos a la tarjeta 700.000. Nada ha detenido el trabajo casa por casa. La violencia terrorista, la guerra psicológica contra nuestro pueblo no ha detenido el trabajo del sistema de misiones para proteger y organizar los hogares de la patria. Hoy llegamos a la tarjeta 700.000. Las 200.000 últimas tarjetas, presidente Nicolás Maduro, hemos tenido una guía. Esa guía se llama el carné de la patria. El carné de la patria nos ha llevado a las 200.000 mujeres, jefas de hogares, que se registraron durante este primer trimestre del año y que han sido tocadas por el sistema de misiones. Y hoy podemos llegar a esta cifra de mujeres que están obteniendo este ingreso de protección contra la guerra económica, que usted acaba de aumentar de 50.000 a 70.000 bolívares a partir del mes de mayo. Hoy también tenemos que destacar en esta entrega de la tarjeta Hogares de la Patria 700.000, que en esta entrega le estamos haciendo la asignación a 17.000 jefas de hogares indígenas en todo el país. Y como bien usted sabe, presidente, para la revolución bolivariana el sistema de misiones no es una política de edadivas ni una política asistencialista, sino es una política de formación y de organización del pueblo. Por eso hoy podemos darle el parte de que ya tenemos 18.032 comités de hogares de la patria constituidos en todo el país. Y que han acordado y desde ya están constituidos como Comité de Hogares de la Patria constituyente, rumbo a la Asamblea Nacional constituyente. Son 172.000 familias que ya están agrupadas, compañero presidente, en estos comités para la formación, la capacitación productiva, para la formación en los valores del hogar, de la casa, del cuidado de la familia, de la comunidad, de la participación popular en todas las instancias que danse en vida dentro de la comunidad. La meta es llegar a 30.000 comités de hogares de la patria y conformar, como usted lo aprobó, el 2 de mayo, el 2 de abril, perdón, allá en Barcelona, el gran movimiento por la patria, Eulalia Buró, que juramentaremos el 24 de junio en Carabobo. Quiero señalar, presidente, que la inversión hoy de la tarjeta Hogares de la Patria, con guerra económica o sin guerra económica, con violencia terrorista o sin violencia terrorista, son 70.000 millones de bolívares que se están destinando a los hogares de la patria. 840.000 millones de bolívares para este año. No es poca cosa en medio de una agresión económica, de una batalla por la paz, por la vida, como la que estamos librando. Pero lo más importante, mujeres, madres, jefas de hogares, es que esa organización, la tarjeta sea apenas un instrumento para la organización, para elevar cada día más los valores, para que ustedes se conviertan en las mejores cuidadoras de su familia. Y cuidando a su familia, cuiden la patria. Y cuidando la patria, cuiden a sus hijos y a sus hijas. Que nunca más un hijo de la patria, una hija de la patria, sea reclutado por las bandas criminales para llevarlo a dar muerte o a la muerte. Y tampoco por las bandas fascistas terroristas a promover el odio, la muerte y el dolor a tantas madres venezolanas. Por eso hoy en vísperas del Día de las Madres, la misión Hogares de la Patria tiene que ser vanguardia. En la construcción de una nueva alborada por la prosperidad y por la paz de la patria. Que Dios nos acompañe en el camino de darle la mayor suma de felicidad posible a las Madres de Venezuela, a las heroicas Madres Venezolanas, a su esfuerzo, a su cariño, a su constancia y a su lucha por tener una patria para todos y para todas. Muchas gracias, mujeres de la patria. Muchas gracias, Madres de la Patria. Muchas gracias, compañero presidente. Palabras del vicepresidente, Palabras Sociales, Revolución de las Misiones, Elías Agua Milano, quien encabeza esta actividad e informó que ya son 70 mil millones de bolivianos destinados a esta distribución de la riqueza del Estado venezolano, a estas madres humildes del país para seguirlas ayudando y protegiendo ante los ataques de esta guerra económica que no pretende ni comete ningún tipo de detenimiento en el momento de actuar en contra de los hogares más vulnerables. A continuación, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. se va a hacer entrega de la tarjeta 700.000 para los hogares de la patria. Bien, como acaban de apreciar el jefe de Estado venezolano en estos momentos... Digna Dávila pasa al presidio en a recibirla. Hogares de la patria por la paz, por la vida. Bueno, Digna Dávila, Digna. Digna Dávila. Estamos llegando al hogar número 700.000. Le estaba diciendo al compañero ministro Elías Agua que sueño con el día... Tranquila que todo a su tiempo, hermanita, camarada, tranquila. La estrategia comunicacional está bien pensada. Tranquila que todo va a salir como tiene que salir a la hora que tiene que salir. Retomando el tema con Digna. Digna está recién parida. Dos meses. ¿Cómo se llama? Hanser. Hanser. ¿Qué día nació? El 15 de marzo. 15 de marzo, mira qué belleza, Dios mío. Cabello abundante, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres. ¿Cuántos varones, cuántas hembras? Todos son varones. Nah, guará, pues. Tres terremoticos. Digna. Y la gran misión Hogares de la Patria es precisamente para esto. Para proteger a la mujer que es soporte y columna de los hogares que se están levantando en la Venezuela del siglo XXI. Sueño, digna. Lo que le estaba diciendo Elías. Hoy estamos llegando al hogar 700 mil. Con la tarjeta para un ingreso de 70 mil bolívares que seguiremos revisando cada cierto tiempo, como debe ser. El primero de mayo aumenté la tarjeta de hogares de la patria de 50 mil a 70 mil bolívares. Pero eso no se puede quedar así solamente. La atención tiene que ser integral con los CLAP, la vivienda, la salud, la educación, con la familia. Si tienen familia en edad de ser pensionados, con la pensión. Y sobre todo la educación y la forja de valores. Porque el hogar de la patria, para que sea un hogar de la patria, tiene que ser un hogar en valores, en solidaridad, en patriotismo, en honestidad, en trabajo. Los valores, la moral. Y sueño con el día, digna. Digna Dávila. ¿Ese apellido de dónde viene? Es Gocho, de San Cristóbal. Sí, es por allá, por los Andes, los Dávila de los Andes. Táchira, Mérida, Trujillo. Saludo a los Andes venezolanos desde aquí. Al Táchira, guerrero y combatiente. A Mérida, de Libertadores. Y a Trujillo, de Valientes. Sueño el día, más temprano que tarde, Elías. Compañeras, compañeras, María Rosa, Blanca, Cilia, Aloha, compañeras. En que muy pronto lleguemos a un millón de hogares. Y también, más temprano que tarde, lleguemos a dos millones de hogares de la patria. Dos millones de hogares protegidos. Con la mujer al frente, digna. Bueno, me da mucha emoción y alegría. En este momento en que vamos rumbo a la constituyente. Seguir gobernando. Con la constituyente avanzando. Y en el gobierno Maduro, mandando. Aquí tiene 700 mil hogares. Digna. Bueno, yo quería decirle a usted que nosotros, todas las mujeres, estamos con usted y con la constituyente. En nuestra comunidad ya estamos trabajando con el Congreso de Hogares de la Patria para rescatar los valores, para rescatar la cultura, la historia. Y sobre todo para sembrar paz. Porque todas las mujeres venezolanas estamos pidiendo paz para nuestros hijos, para Venezuela. Queremos respeto. Queremos que sepan que no nos están comprando con esta tarjeta. La revolución que nosotros, las mujeres, llevamos es de corazón, no es de tarjeta. Salud a la familia. Chao, chiquitín Chiquitín, bellín Que Dios las bendiga Qué bello Gracias, digna Bueno, vamos a ver Quítenme ese aire soplado de ahí, por favor Tengan eso en el POV Yo no puedo recibir eso Vamos a ver si me prestan el micrófono, por favor Por la constituyente Hogares de la patria Por la constituyente Hogares de la patria Por la constituyente Hogares de la patria Que consigna tan bonita, pues Que vivan las mujeres venezolanas Que vivan los hogares de la patria Que viva una mujer Bueno, hoy Un día muy Muy feliz para nosotros De poder encontrarnos Otra vez encontrarnos con las mujeres Y otra vez junto a las mujeres Como dijo digna En valores para poder construir Construir Todos los días construir Las bases de una poderosa patria Que le dé felicidad Educación Cultura Valores a nuestros hijos A nuestras hijas A nuestros nietos Y a nuestras nietas Quiero agradecer a los niños y niñas Del movimiento César Rengifo Niños y niñas de la patria Un aplauso Al movimiento de teatro César Rengifo Ya casi 300 mil Niños y niñas Están en el movimiento De teatro Así como más de 800 mil Niños y niñas Y jóvenes En la orquesta infantil Juvenil Simón Bolívar Aquí vienen Los niños de la patria Teatro César Rengifo Mira ¿Ustedes vienen de dónde? Vengan para acá Y me dan un aplauso Entre todos Aquí a quien les ofrece Un abrazo ¿Y tú? ¿Y tú? Petares y el Valle Tú eres el Valle ¿De qué parte del Valle? ¿De qué parte del Valle? Los Jardines ¿Y tú? ¿De qué parte del Valle? Cinco Cinco de julio Cinco de julio Ya fechas patria Un saludo a la gente De fechas patria ¿Verdad? Aquí está Mira el día Se la pasa a veces por allá Diecinueve de abril Cinco de julio Veinticuatro de junio ¿Verdad? ¿Y ustedes hicieron Esas pancartas? Sí ¿Cómo las hicieron? Con pintura Con las manos Con brochas Sí, mira ¿Te manchaste? Sí ¿Tú pintaste con qué? Con las manos Con las manos Bueno, vamos a ver un video Que creo que tomaron Cuando estaban haciendo la pancarta Que me está Esta pancarta Me la trajeron como regalo ¿Verdad? Por el día de las madres Porque yo soy padre y madre A la vez ¿Verdad? Sí Vamos a ver el video ¿Ustedes quieren ver el video? Sí Por ahí está el video Mira A la uno A las dos Mira, ahí están las imágenes Cuando estos niños y niñas Hermosos De nuestra patria Dibujaban de su corazón Dibujaban con pinceles Con sus manos Todos los días Estamos creando Y pintando la patria nueva Todos los días Edificando valores Sumando alegrías Paz Sumando amor Tenemos que seguir sembrando paz Seguir sembrando amor Seguir sembrando valores Tolerancia No se puede imponer la violencia ¿Ustedes quieren violencia? No Ustedes quieren que se imponga el odio No Ustedes quieren que los venezolanos Nos odiemos y nos dividamos Unos contra otros No Ustedes quieren más guarimba No Ustedes quieren paz Sí Que viva la paz Que vivan los niños Que vivan las niñas Que viva el teatro Que viva la música Que viva la pintura Mira ¿Quién me pintó ahí? Mira Mira, ahí aparezco yo En la pancarta Mira Mira ¿Quién pintó? Mira El cabello Las cejas Y los bigotes Y abajo me ponen Una expresión muy hermosa Te quiero Gracias Yo los quiero a ustedes Que Dios los bendiga Vayan por ahí pues Que Dios los bendiga Gracias El libro de Teatro César Regifo Para usted Mira lo que me están regalando ¿Ves? Uno de los libros Del Movimiento de Teatro César Regifo Mañana inauguran una obra ¿No? Sí Bueno Tenemos que ir mañana ¿Verdad? ¿Vamos a ir? Bueno Nos vemos allá pues Que Dios las bendiga Gracias Aquí me quedo con su regalo Con su pancarta Que vivan los niños Que vivan las niñas Gracias Sigan adelante Mira Mira como vamos Levantando las misiones Las grandes misiones Este movimiento nació Apenas hace tres años Y ya tiene casi 300 mil niños y niñas En escuelas En escuelas En escuelas En los centros Quiero saludar Al primer actor El galán de los barrios Desde aquí Pedro Lander Por estar al frente Por estar al frente Por estar al frente Con su corazón Le damos a las misiones Le damos aulas de clases Le damos aulas de clases Le damos aulas de clases Le damos el conocimiento Para que sean actrices Actores Dramaturgos ¿Verdad? Bailarines Solamente Yo Cuando digo yo Digo nosotros Cuando digo soy Digo somos Yo le he entregado A 450 mil jóvenes Niños y niñas De Venezuela Un instrumento musical ¿Qué le entrega Julio Borges? Una capucha Una molotov Un chopo No dejemos Madres de Venezuela Que me escuchan No dejemos Que a nuestros jóvenes Le quiten la esperanza No dejemos Que los lleven A la violencia Antes de llegar A este acto Tan lleno De hermosura De bendiciones Yo estaba Viendo algo triste Tú me averiguaste Lo que te dije Préstame mi tableta Por favor Resulta que Mientras estamos Nosotros aquí Llegando a la tarjeta 700 mil Mientras en la avenida Bolívar Hay miles de jóvenes Celebrando Un día de alegría Constituyente Un festival De alegría Constituyente Resulta que En la autopista Del este Un grupo De encapuchados De Julio Borges Un grupo De violentos De Julio Borges Secuestró Una camionetica Desalojó Al chofer Al transportista De la camioneta Se la llevaron Se la llevaron Los encapuchados Hay fotos Videos De como estos Encapuchados Se despliegan Todos los días Se desplegaron Hoy A sabotear La autopista Del este Allá En Chacao En Altamira En Altamira Y secuestraron Una buceta De la ruta De Nayguatá Nayguatá El cónsul Que vino a Caracas A visitar A su mamá Con motivo Del día De las madres Vino a visitarla Hoy Un joven Chofer Colega mío Me dicen Que se llama Leonardo Liconte Fue a Chacao A comprar Unos cauchos A comprar Unos regalos Lo secuestraron Un grupo De encapuchados De Julio Borges Responsabilizo A Julio Borges Por toda La violencia Por todas Las muertes Y desmanes Que están Ocurriendo Al país Por su llamado A violencia Y mientras Nosotros estamos En este momento Aquí Fíjense ustedes La foto Una cámara Que se acerque Por favor Para que esto Sea bien visto O puedan verlo Mejor Primero Aquí está El ministro Esto está sucediendo En tiempo real Aquí está La camioneta Aquí está En la esquina De la plaza Altamira Siempre La plaza Altamira La han convertido En un centro De conspiración De violencia Fascista Aquí está La camioneta Mira Aquí está Mira como quedó La camioneta Hace unos minutos Atrás Esto se llama Democracia Esto se llama Oposición Esto se llama Terrorismo Se llama Violencia Fascista Terrorismo Y violencia Fascista Fascista Terrorismo 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 Ya los organismos De seguridad Del estado Tienen Identificado A los responsables Del secuestro De este transportista Y es cuestión De horas Que logremos Capturar A los violentos Que acaban de hacer Este ataque terrorista Mientras nosotros Trabajamos Para impulsar el teatro La cultura La música Para proteger A los hogares De la patria Para llevar alegría Apoyo Abrazos Amor A la mujer Venezolana Para fortalecer Las misiones Y grandes misiones Esta gente Solo dedica Su tiempo En perturbar La vida De la gente En llenar De violencia Focos Algunos focos De violencia En el país Yo llamo A toda Venezuela A la unión Yo les llamo A ustedes Mujeres En su hogar Levanten la mano Las mujeres Madres Las mujeres Abuelas Las mujeres Patriotas Yo llamo A la mujer En el hogar ¿Quién manda En el hogar? ¿Quién tiene La última palabra Elías? ¿Quién tiene La última palabra Cilia? Bueno Yo llamo Que esa fuerza Cilia 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 Yo llamo A la mujer Venezolana De manera Muy especial Para que la mujer Venezolana Impida Que sigan Captando Pequeños grupos De jóvenes Para llevarlos Por la vía Por la vía de la violencia Terrorista Hacer daño No permitamos Mujer Madre Mujer Abuela Mujer 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 No permitamos Más violencia La mujer Debe Activar todo su amor, todos sus sextos sentidos, todos sus instintos protectores y maternales para impedir que la derecha de Julio Borges siga imponiendo la violencia en algunos focos del país. Basta de violencia, cese la violencia contra el país, contra la juventud y contra el pueblo. Yo les pido, Blanca, Elías, María Rosa, compañeras, compañeros, aquí tenemos a la primera actriz histórica del teatro y la televisión venezolana, Dilia Guaycarán, vamos a darle un gran aplauso. Historia del cine, la televisión y el teatro, y lo que va es para adelante. Tiene una obra de Manuelita Sáenz impresionante. La recomiendo ampliamente, tengo que irla a ver, yo ya he visto videos, pero tenemos que presentarla aquí mismo, ¿vale? ¿Te parece? ¿Hace falta una tarima más grande o así está bien? ¿Está perfecta? Bueno, póngale fecha, almirante en jefa, amarle un aplauso al almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra de la Presidencia. Oye, Pedro, ¿qué es la vida si te cuero? Presidente, buenas tardes. Pedro Blanco, primera torre y cantante venezolano, vamos a darle un aplauso. Gracias, presidente. Salud, primera combatiente, Blanca. Mira, Pedrito, ahora que terminemos, yo quiero que cantemos otra vez la canción de la bandera. Dale, perfecto. Tenemos que cantarla, porque la bandera hay que reivindicarla, defenderla de los ataques que está siendo objeto por el fascismo, que la colocan al revés. No, la bandera nuestra es amarillo, azul y rojo. La bandera del pueblo, la bandera de la patria. Gracias. Bueno, yo le he dicho a la ministra, este transportista, atención, transportista de la patria, saben que pueden contar conmigo. Julio Borges ha mandado a quemar más de 100 autobuses en el transcurso de estas cinco semanas de Guarimba. Son unos fascistas, unos terroristas. Yo solamente estoy esperando el día en que el CNE fije las elecciones de la asamblea constituyente para que el pueblo salga con los votos a hacer justicia y elegir una asamblea nacional constituyente para la paz, para la vida. Constituyente, constituyente. Así es. Por favor, comuníquense con este joven de 42 años, Leonardo Aliconte. Préstenle todo el apoyo social, psicológico, porque fue objeto de un ataque de enmascarados fascistas, de sicarios, de asesinos. Y díganle que la misión transporte, la misión socialista transporte y el presidente Maduro ha decidido entregarle una buceta nueva. Hoy mismo para que él salga a buscar a su familia y a celebrar que hay revolución. Justicia. Hoy mismo. Humilde chofer, humilde transportista. Presidente pueblo, presidente patria. Y cuando digo soy, bueno, hoy estamos llegando a la tarjeta 700 mil. Como yo le he dicho, esto es un esfuerzo inmenso, donde deben unirse todas las misiones y grandes misiones para proteger el hogar. Claro, es muy importante en tiempos de guerra económica que la mujer jefa de familia tenga su tarjeta de 70 mil bolívares. Hay que seguir buscando formas de protección, como le decía yo a Digna Dávila, madre de tres terremoticos. Tres bellos terremotos. El último ánser que acaba de nacer hace dos meses. Está dormidito, vale. Nació en tiempos de revolución. Qué belleza. Mire, están las tarjetas, vale. Hoy estamos entregando 100 mil tarjetas para llegar a 700 mil. Y en las próximas semanas debemos llegar a un millón de hogares. El 24 de junio, cuando estemos haciendo la gran asamblea fundacional del movimiento de la gran misión Hogares de la Patria, estaré entregando la tarjeta a un millón, un millón de hogares. Amén, así será, así será. Amén. Y las últimas 200 mil han sido fruto del carné de la patria. Esto es muy importante, porque con el carné de la patria ya podemos ver el hogar que de verdad lo necesita, la mujer que de verdad lo necesita. No hay intermediario, gestores ni nadie que le haga el favor. Es justicia directo, vía satélite al hogar. Gracias a qué? Al hogar de la patria. Las próximas 300 mil para llegar a un millón las estamos seleccionando a través del carné de la patria. Ayer llegamos, tomen nota periodistas nacionales e internacionales presentes o que nos escuchan y nos ven. Ayer llegamos ya, Dilia, a 13 millones 254 mil carné de la patria, una pelusa. 13 millones 254 mil carnetizados y carnetizadas, incorporados directamente, fíjate, el 54% de los carnetizados son mujeres. 54%. Así es que se gobierna, mujeres. Así, así. Así es que se gobierna, así, así. Así es que se gobierna. Igualmente... Petare, un saludo a Petare, ¿vale? Mujeres combatientes, petareñas. Fíjense ustedes, esto es importante. En el caso de los pueblos indígenas, se ha inscrito un 2% de carnetizados. Eso sería... como 300 mil carnetizados llevamos, casi. Tenemos que llegar a mucho más, a un millón de carnetizados. Pero en los pueblos indígenas, el 57% son mujeres. ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¿Quién? ¡La Vega me ama! Yo amo a la Vega. Que vive el amor de los barrios indígenas y de los pueblos. Así que... Fíjense ustedes. ¡El Valle! ¡Que viva el Valle! Mujeres, mujeres. ¡Mujeres! ¿Se acuerdan la canción? La voz no me da mucho hoy. ¡La Vega, la Vega! ¡Life, la Vega! ¡Fíjense ustedes! ¡Coche! ¡La Vega, la Vega, la Vega, la Vega mayor! ¡Mujeres, cabrón! ¡Se acuerdan la canción! están alborotadas bueno mujeres desde hoy mismo le transmito mi amor y le pido las bendiciones a nuestro Dios creador para todas las madres venezolanas y un abrazo de patriotismo de vida, de amor, de lucha de esperanza que vivan las madres de Venezuela que Dios bendiga a la madre venezolana madre, la madre se parece mucho a la constituyente la constituyente es como el vientre de la madre crea, procrea pare y hace que nazca la vida nueva así va a ser la madre constituyente que vamos a tener este año en los próximos meses madre, madre constituyente madre patria matria hermosa que viva la madre venezolana felicidades madres fíjense mujeres alborotadas hermanas hermanitas miren, fíjense ustedes como yo dije hoy y dijo elías también en su proclama en su discurso la proclama elías vamos a darle un aplauso elías agua vale por la labor que está haciendo como vicepresidente de misiones y como presidente de la comisión para la constituyente todo el apoyo ya respondió la el con el como se llama vale la conferencia episcopal elías no ha respondido el teléfono silencio en la tarde la conferencia episcopal no responde el teléfono incumpliendo las órdenes del papa francisco ay papa saludo a las mujeres de aragua desde aquí aragua hermosa aragua aragua de historia aragua del movimiento bolivariano revolucionario 200 entonces fíjense ustedes queridas hermanas hoy está cumpliendo años la gran heroína de la patria josefa camejo que viva josefa camejo nació un 13 de mayo de 1791 por allá por las tierras del hoy estado falcón y desde muy temprano fue una mujer valiente audaz rafael urdaneta la mandó a combatir en la provincia de coro y incorporar la provincia de coro en las provincias unidas de venezuela que habían declarado la independencia absoluta con la corona de españa con el imperio español josefa camejo está cumpliendo de 1791 al año 2017 son 226 años bien cumplido vamos a cantarle cumpleaños a josefa camejo que está hoy más viva que nunca cumpleaños que viva la patria que viva la mujer que viva josefa camejo que viva la independencia que viva la libertad recordemos siempre nuestra heroína tengámosla en el corazón porque ustedes mujeres son la representación viva de la fuerza y la energía de ellas en este siglo 21 tenemos dos grandes tareas que cumplir una seguir perfeccionando las misiones seguir construyendo la gran misión hogares de la patria yo digo que la gran misión hogares de la patria blanca es la gran misión hecha mujer es la gran misión para la mujer porque es la misión para construir hogares de paz de valores para levantar a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestros nietos a nuestras nietas es una gran misión por eso porque recoge todas las misiones las ordena las une y ahora con el carnet de la patria las direcciona a quien necesita de verdad porque hay que ver lo que es tener una necesidad y estar solo o sola nuestro pueblo estuvo huérfano solo mucho tiempo dos siglos desde que la traición se impuso contra Simón Bolívar y Antonio José de Sucre solo solito sola solita estuvo nuestra mujer nuestra familia y la revolución ha venido levantando con mucho esfuerzo las misiones las grandes misiones la educación pública barrio adentro la gran misión barrio nuevo barrio tricolor pero todavía falta mucho por hacer falta mucho por hacer compañero Elías pero los únicos que podemos hacer lo que falta por hacer somos nosotros somos nosotras mujeres es el pueblo bolivariano ustedes creen que Julio Borges si llegara presidente se ocuparía del hogar humilde se ocuparía de las mujeres jamás díganlo del corazón ustedes creen que Julio Borges como presidente atendería a nuestro pueblo y a los intereses nacionales es mucho lo que hemos hecho pero es más grande lo que está por hacer hemos construido y entregado un millón seiscientos mil viviendas falta un millón cuatrocientos mil para la gran meta de tres millones y ese un millón cuatrocientos mil tienen que ser un millón cuatrocientos mil hogares de la patria carnet de la patria concentrar esfuerzo hacer más efectiva y perfecta la gran misión hogares de la patria en su unión con vivienda venezuela barrio nuevo barrio tricolor la gran misión barrio nuevo barrio tricolor es larguísimo el nombre la gente le dice la misión tricolor hay que profundizarla más adentro más adentro más adentro más adentro más adentro más adentro yo estaba viendo hoy y ayer todos los días la visita casa por casa de los clap en varios lugares del país quiero que le demos un aplauso a los comités locales de abastecimiento y producción los clap que vivan los clap 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 próxima vez le damos una tumbadora porque Elías quiere bailar clap 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 Elías es medio sordo con la música. Pero eso se cura, ¿verdad? ¿Quién la quiere enseñar a Elías a bailar? Pero fíjate lo que he visto. Muchos hogares que se visitan. Pero los hogares necesitan atención. Ve una pared por aquí rasgada y rota. Y nuestros compatriotas en su hogar recibiendo el clap, dando un mensaje de patria. Pero su pared atrás está rota. ¿Y cuándo la vamos a arreglar? El pueblo no está huérfano. El pueblo tiene gobierno. El pueblo es gobierno. El pueblo es poder. Así que Barrio Nuevo, Oro, Tricolor, tiene que llegar a las catacumbas profundas de los barrios y del hogar de la patria. Profunda. En una nueva etapa. Tenemos que rehacernos, reimpulsarnos todos los días para esos hogares de la patria. ¿Ves? Digna. Para unirnos todos. Así ves, digna. La tarjeta es como un carnet de identidad. La tarjeta es un apoyo importante. Pero no debe ser lo único. Ni debe circuncribirse. Sino todas las misiones y grandes misiones deben llegar a cada uno de los hogares de la patria que son benditos por la tarjeta que entregamos a cada uno de ustedes. A cada una de ustedes, mujeres. Y que llegue Robinson. Nosotros, gracias a nuestro comandante Chávez, y al ALBA, a Cuba, al Método Yo Si Puedo, a Fidel, a Raúl, hemos logrado alfabetizar a más de 2.400.000 venezolanos. Y Venezuela fue declarada por el UNESCO Territorio Libre en Alfabetismo. Pero cuidado, no descuidemos. Todavía hay gente por ahí que de repente, por cualquier razón, no ha querido aprender o no ha aprendido a leer y escribir. Cuidado. Donde consigamos un compatriota que no sabe leer y escribir, véngase para acá, lo abrazamos y lo llevamos a la misión Robinson. Y la misión Robinson debe andar como un detective de la PTJ. Cayó la cédula, pues. Se me cayó el cardé. Buscando donde hay, aunque sea un compatriota que no sepa leer y escribir. Y la misión Robinson II debe ir buscando donde hay una compatriota que no haya sacado la primaria todavía para ponerla a estudiar, a elevar su cultura, su educación, su nivel. La gran misión Hogares de la Patria debe llevar la misión Robinson, la misión Rivas para sacar el bachillerato y la misión Sucre para que ustedes mujeres sean profesionales de la patria, sean médicas, enfermeras, abogadas, periodistas, ingenieras, agrónomas. ¿Les gustaría ser? Solo en la revolución pueden ser. Solo en la revolución graduamos a la mujer humilde como médica, como enfermera, como abogada. Por eso es que somos revolución. No somos un gobiernito burgués, un gobiernito de títeres. Qué triste sería tener un presidente títere, ¿verdad? Imagínense ustedes, la hipótesis negada y transmutada, ¿cómo es que dicen? Negada, rechazada y transmutada. De que yo fuera un títere. ¿Cómo me verían ustedes? Que yo fuera un títere de los multimillonarios. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes en su casa? Imagínense que yo fuera un títere de la embajada gringa. Y cada vez que el embajador gringo hablara yo dijera, yes, sir. ¿Qué pensarían ustedes en su presidente? O que yo fuera un títere de las cúpulas políticas de la MUT. ¿Qué pensarían ustedes si yo me hubiera acobardado? Si le hubiera tenido miedo a tantas amenazas y ataques contra mí y contra el pueblo. ¡No le sabe! ¡No le sabe! ¡No le sabe! Siempre hay que pensar eso. ¡No le sabe! Sería terrible. Sería bochornoso. Eso no ha ocurrido. Ni jamás ocurrirá. Porque el tiempo de la traición y la cobardía se acabó. Es tiempo de lealtad, de amor, de valentía, de patriotismo. Tiempos constituyentes de revolución. Son los que estamos viviendo, muchachas. Mujeres. Digo muchachas y digo mujeres. Porque la mujer es de la eterna juventud. Porque tiene energía, 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 energía. Y la va renovando con amor, con alegría. Así que tenemos dos grandes tareas. La primera. Perfeccionar el sistema de misiones y grandes misiones. Construir la gran misión, hogares de la patria. Construirla para que quede para toda la vida. Perfeccionar todas las misiones. En la búsqueda del pueblo. Quiere decir que la primera tarea. Es gobernar cada vez mejor. Desde las catacumbas del pueblo. Gobierno de calle. Gobierno con el pueblo. Gobierno con la gente. La primera gran tarea. Hacer revolución desde el gobierno. En ese sentido. El vicepresidente de las misiones socialistas. Elías Agua. Y la presidenta de la. Fundación. Es una gran misión. Hogares de la patria. Aquí falta gran. Una gran misión. Porque una o varias misiones. Para resolver un asunto estructural. Que es la estabilidad del hogar. Para nuestra revolución. El asunto estructural. Más importante de la sociedad. Es la estabilidad y la prosperidad del hogar. Los valores y la educación del hogar. Sin hogares no hay patria. Con hogares hay patria para siempre. Y por siempre. Hogares sólidos. De valores patrióticos. Hogares. No es fácil construir un hogar. Echale pierna. Con amor. Con amor todo se puede. Aquí me han presentado un punto de cuenta. Para el reimpulso de los programas. De materno, infantil y salud sexual y reproductiva. A través de la gran misión hogares de la patria. Y me solicitan un conjunto de recursos muy importantes. Para invertir. De la riqueza nacional que producimos. Permanentemente. Invertir la riqueza nacional. Que se produce. Invertirla. ¿En quién? En el hogar. En la mujer. En el niño. En la niña. Se somete muy respetuosamente. A consideración del presidente de la República Bolivariana. Ciudadano Nicolás Maduro Moro. Lo siguiente. Uno. Apertura. De 27 salas de preparto. En las maternidades y hospitales materno infantil. Uno por cada estado. Y tres en la Gran Caracas. Con una inversión de 500 millones de bolívares. Aprobado. De inmediato. Aquí están las muchachas preñadas. Mira. Ah, buena barriga. Bonita barriga. Que viva las barrigonas. Que belleza de barriga. La patria futura. Dios las bendiga. Vale. Programa Niño Jesús. Programa creado por el comandante Chávez. Que Dios las bendiga. Las proteja. Todos esos muchachos van a nacer este año. ¿Verdad? Anualmente nacen 500 mil carajitos y carajitas en Venezuela. Aquí viene parte de esos 500 mil. Ah, barrigonas. Qué bonitas se ven con esas barrigonas. Ah, nosotros no parimos. ¿Cómo sería un hombre pariendo? Aunque hay por ahí quienes tienen barriga más grande que esta. Pero barriga cervecera. Vamos a ver si conseguimos una barriga para mostrar por ahí de un hombre. Del fotógrafo, miren. Eso, tres meses. Bueno. Un aplauso a las barrigonas. Que Dios me las bendiga. Las proteja. Tienen que hacer su curso de parto sin dolor. Es lo mejor que hay. Es más, mira. Blanca. El tema de los cursos de parto sin dolor deberían nosotros hacerlo de manera masiva por todas las televisoras. Es un curso donde te enseñan a relajarte. Te enseñan a respirar. Te enseñan a manejar las contracciones en el momento del parto. Te enseñan a disfrutar tu embarazo. Y a sentir que somos seres naturales, seres humanos. Que deben, desde que nuestro niño o niña está en la barriguita. Deben sentir la presencia de uno. Del padre, de la madre, de la tía, de la abuela, de la madrina, del hermanito, de la hermanita. Y luego enseñan cómo el parto tiene que ser una bienvenida a la vida. Parto sin dolor. Parto humanizado. Todas las mujeres que están embarazadas deberían pasar por ese curso. Talleres públicos en horario estelar, blanca, con todos los recursos que tenemos. Hasta en cadena soy capaz de pasarlo una vez a la semana a los cursos de parto sin dolor. Mira qué consigna tan bonito, ¿vale? Ponle un micrófono. A la una, a las dos, a las tres. Presente. Y viva las embarazadas. Miren, de verdad, a todas las embarazadas que me escuchan. Vamos a armar un conjunto de piezas, Ernesto Villegas. Ernesto Villegas tuvo recientemente unos morochitos, ¿verdad? Ernesto Villegas Poljada. ¿Tuviste en parto humanizado tú? Intentaron. No hay que intentarlo, hay que lograrlo. Parto sin dolor y humanizado. Y embarazo humano. Ponerle al bebecito. Música. Sobre eso ya hay estudios científicos. Si le pones música clásica. Si le pones salsa. Se mueven. Le hablas. Le cantas. Se aprenden unas canciones. Y las canciones que le cantan en la barriga. Cuando el chiquitín nace. Después se la cantan y quedan ellos como... Felices, extasiados. Y el parto no puede ser una agresión. Tiene que ser una bienvenida amorosa a ese niño, a esa niña que viene a la vida. Que cuando sale del vientre de ustedes, mujeres, del milagro de procrear. Que solo pueden ustedes, mujeres, ese niño, a esa niña, nazca allí y pueda abrir sus ojos y decir, he nacido a un mundo humano. No fui agredido en el parto. Porque ustedes saben cómo es el parto, ¿no? Cuando van a las clínicas ahí. O quién sabe dónde. ¡Ran! ¡Dale! ¡Pah! Imagínate un niño que viene aquí tan feliz. Calientico. Protegido. Lo sacan. A una sala fría. 10 grados bajo cero. Una cachetada en las nalgas. Sale. Lo levantan. Le mete una cosa por la nariz para sacarle. Y después lo tiran ahí y lo meten en un retén sin haber cometido ningún delito. No es una agresión, partera. Aquí tenemos estas parteras, mira. Que vivan las parteras, ¿vale? Un aplauso a las parteras. No es una agresión. Violencia obstétrica. Dice Blanquita. Con set. Entonces, vienen ustedes, la sociedad socialista, la sociedad cristiana, humanista que queremos construir, que estamos construyendo, debe empezar desde el embarazo. Debe empezar desde el parto. Debe empezar desde la educación inicial. Allí es que vamos a construir futuros socialistas, futuros patriotas, futuros seres humanos. Bueno, el hombre nuevo, la mujer nueva de la que hablaba, nuestro señor Jesucristo. Bueno, volvamos aquí. Me han solicitado 500 millones de bolívares para 27 salas preparto. Aprobado. Segundo lugar, la reactivación y fortalecimiento de 26 casas de abrigo materno, con una inversión de 3 mil millones de bolívares. Aprobado. La adquisición de métodos de anticoncepción para la población con riesgo preconcepcional. Esto es un concepto complejo de leer, oíste. Implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, píldoras preservativos, etc. Con una inversión de 10 mil millones de bolívares. Ha aprobado. Dentro del plan de los CLAT médicos. Ha aprobado todos estos recursos a través de Fonden. Urgente. Elías Aguamilano, expliquen bien esto al pueblo. Correcto. Fortalecer el gobierno. Seguir avanzando en la resolución de problemas. Aquí me están solicitando también recursos para la inversión y puesta en marcha de la micromisión Paula Correa. De atención de las mujeres en situación especial o situación de calle. Ha aprobado 3 mil 33 millones de bolívares. Ha aprobado. Elías Agua Milano. Den la máxima difusión de los detalles de estos recursos. Primera tarea. Fortalecer la capacidad de gobierno. Articular las misiones. Consolidar la gran misión de hogares de la patria. Organizarla como un poderoso movimiento social. Mira ese cartel que bonito, ves. Como yo no puedo leer y sentir la emoción que me transmite esta niña. Maduro te amo. Que Dios te bendiga. Ven acá para darte un abrazo, pues. Vamos a darle un abrazo a esta niña hermosa. Que vivan los niños y las niñas de la patria. Vengan para acá, pues. ¡Vengan para acá, pues! Un aplauso a los niños y a las niñas. De la patria. Gracias. Me deja el dibujo, ¿ves? Qué bello, ¿ves? Esto lo vale todo en la vida. Gracias. A los niños, a las niñas. Todo mi amor. Esa es la primera tarea. La segunda gran tarea, mujeres. Para ir cerrando esta jornada de trabajo. Y ustedes se vayan a prepararse para compartir mañana, domingo, 14 de mayo. El Día de las Madres. Que viva el Día de las Madres. Que vivan las Madres. Que viva la familia venezolana. La segunda gran tarea, muchachas. La constituyente. Estamos haciendo la gran consulta. Para establecer las bases comerciales de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero que la Asamblea Nacional Constituyente sea una asamblea ciudadana. De ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas. Una asamblea profundamente popular, obrera, comunal. Una asamblea nacional constituyente profundamente cultural, económica. Pero también quiero que sea una asamblea profundamente feminista. Donde esté la mujer con su fuerza. Donde esté la mujer con su fuerza. Escuchen esto. Cumplamos las tareas. Ayúdenme, por favor, ministra. Por aquí hay que atender un tema, un caso. Vamos a atenderlo, por favor. Señor, ya le vamos a dar un abrazo, pero vamos a explicar bien esta tarea. Son 700 mil hogares de la patria. Vamos a llegar pronto a un millón y más. Quiere decir que por lo menos son un millón de mujeres. Que se suman a las dos millones de mujeres inscritas en la Unión Nacional de Mujeres, una mujer. Y a las miles de mujeres de los movimientos feministas y de igualdad de género del país. Pronto yo le voy a entregar el decreto presidencial y constitucional al poder electoral donde establezco las bases comerciales para que el pueblo elija con voto directo, secreto y universal a los diputados y diputadas constituyentes que irán a la muy poderosa y originaria Asamblea Nacional Constituyente. Es un poder, el más grande de la república. Tuve que activarlo, mujeres. Esta gente quería una guerra civil y no la podemos permitir. La Asamblea Nacional Constituyente es el gran camino y la gran oportunidad para la paz. Agradezco mucho el apoyo que estoy recibiendo de las mujeres venezolanas para la Asamblea Nacional Constituyente. Agradezco el apoyo de la juventud y de todo el pueblo. ¿Guarimba o constituyente? He ahí el dilema. ¿Violencia o constituyente? ¿Golpe de Estado fascinante? ¿Fascista o constituyente? ¿Intervención imperial o constituyente? ¿Intervención imperial o constituyente? Constituyente de paz, constituyente para la unión, constituyente feminista, popular, comunera, obrera, antiimperialista. Pero yo necesito, blanca, compañera, compañero Elías, María Rosa, líderes, lideresas. Yo necesito, yo sueño además, el día que estemos instalando la Asamblea Nacional Constituyente y yo asista con mi banda presidencial y el collar de Simón Bolívar aquí, y me siente frente a aquella Asamblea Nacional Constituyente para su instalación. Yo quiero ver por lo menos la mitad de los constituyentistas que sean mujeres de nuestra Venezuela amada. Por lo menos la mitad de los diputados y diputadas de la constituyente. Diría un amigo francés, minimé la mitad. Pero para que eso sea así, ustedes tienen que bregar. En el caso de los consejos comunales, de los CLAP, el 80% de las jefas son mujeres. Entonces, es la gran tarea, yo se la entrego a ustedes. No me pueden defraudar ni defraudar la historia. Vamos, desde hoy, 13 de mayo, Elías, a preparar las lideresas que van a ser las candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente a nivel territorial, a nivel sectorial, para que la constituyente sea una constituyente de las mujeres, constituyente feminista. Es un sueño y nosotros hemos aprendido, el comandante Chávez, a hacer realidad todos los sueños de nuestra vida, todos los sueños para nuestro país. Así que, adiós rogando y con la constituyente avanzando. Adiós rogando y con el gobierno mandando. ¡Que viva la gran misión Hogares de la Patria! ¡Que viva la constituyente feminista! ¡Que viva la patria hecha mujer! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Digamos de nuestro corazón, con todo nuestro amor, el grito constituyente de la Venezuela eterna, ¡Independencia y patria socialista! ¡Mujer de la patria! ¡Hasta la victoria siempre! El presidente de la república encabezó este acto donde se entregaron 700.000 tarjetas Hogares de la Patria. Asimismo, cuestionó las últimas acciones violentas de la oposición venezolana, donde se quemó el día de hoy un transporte público, y ordenó que fuese un buen transportista de la gran misión Transporte. También el Ejecutivo de Estado venezolano ordenó que la gran misión Hogares de la Patria fue una gran articuladora de todas las visiones para seguir apoyando y respaldando a la mujer venezolana al tiempo que manifestó la profundización del sistema de visiones y grandes visiones a nivel nacional. Así que el Ejecutivo de Estado señaló que se tenía que avanzar en la distribución en todo el país de 27 salas de parto, motivo por el cual aprobó más de 27 millones de bolívares para continuar comunizando estos avances en favor del pueblo. Ahí le ofrece un abrazo a un pequeño que tiene una discapacidad motora y que desde hace algunos minutos había manifestado su voluntad de querer acercarse al presidente y el presidente cubre su palabra y ofrece este abrazo a este pequeño que también es protegido a través de esta tarjeta de Hogares de la Patria. Sin duda, actos concretos que demuestran cómo el gobierno nacional continúa con una distribución de la riqueza del país para los más necesitados. Es un gobierno que promueve la inclusión social, que avanza en beneficio de las grandes mayorías que fueron excluidas en décadas anteriores y que hoy, por primera vez en la historia política de la nación venezolana de los últimos 20 años, cuenta con un proceso político de transformación iniciado por el comandante Hugo Chávez y que el día de hoy continúa profundizándose con el legado del comandante Hugo Chávez y las decisiones que toma el presidente Nicolás Maduro Moro. De esta manera, de esta manera continúan estas acciones que promueve un gobierno nacional que profundiza estas acciones sociales. Ahí observamos el cariño, el afecto que le ofrecen los niños al presidente venezolano como muestra de las acciones que se han venido generando en respuesta al pueblo venezolano. Son parte de estas acciones que en estos momentos han respetado también en arbor a la bandera nacional. Ya le guste hablar con esta transmisión de que este símbolo patrio, nuestro símbolo patrio tricolor nacional, ha tratado de ser milipendiado, ha tratado de ser nuestra diospeza por parte de sectores que adversan al pueblo venezolano y ordenó que cada día deben ser mayores los actos donde se reivindiquen y se ofrezcan muestras de respeto al tricolor nacional, a los símbolos patrios. Objetivos hoy del imperialismo, objetivos hoy que buscan tratar de agredir como símbolo del desprecio a la población venezolana, a la historia de nuestro país, a la grandeza alcanzada por los patriotas y héroes de la independencia nacional. Sobre todo atacan estos símbolos porque desprecian al pueblo venezolano, señalaba el jefe de Estado durante la transmisión. Importante destacar la aprobación de más de 27 mil millones de bolívares para la creación de 27 salas de parto. Una por Estado, dos más de los Estados donde más se necesitan. Asimismo también el jefe de Estado venezolano ordenó y aprobó recursos para la creación de casas y abrigo materno. También ordenó la cancelación y la próxima aprobación de 300 mil nuevas tarjetas hogares de la patria para seguir incluyendo a las venezolanas que más lo necesitan en este plan de protección que promueve el gobierno nacional. Continúa el presidente de la república al frente de estas acciones del gobierno nacional y de esta manera se observa y se consolida un plan de gobierno que está escrito en el plan de la patria que se ha hecho voluntad de todo un pueblo a través de la aprobación del poder popular y que hoy cuenta con la formación y profundización de todo un proceso político para seguir avanzando. Es parte de la información que tenemos en contacto a los estudios. Adelante. 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 Gracias.